Hola, buen día. Buenos días, buenos días. Uy, caras conocidas por ahí. Sí, señor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Marisa, por la invitación. Estoy súper nerviosa porque además es la primera presentación en un montón de tiempo, otra vez presencial. Llevo un montón de presentaciones virtuales y eso hace que la cosa sea bien diferente, ¿no? No tengo mis notas a la mano, tengo que estudiar un poco más otra vez. Entonces, les cuento un poco rápidamente sobre mí mientras aparece esto acá. Mi nombre es Carolina Leiva, soy diseñadora industrial, trabajé 10 años en la Javeriana. En este momento soy design manager de NU Colombia, pero esta presentación tiene que ver con mi pasión, mi trabajo de tesis de maestría, que es la empatía. Dicho esto, lo que yo digo acá representa es mi opinión personal, no la opinión de la empresa. ¿Ok? Entonces, les quiero compartir este que ha sido un proyecto personal en el que he trabajado un montón de tiempo, se convirtió en mi proyecto académico y en este momento es el fundamento de mi trabajo. Y es la empatía. La empatía como herramienta para la transformación. Entonces, voy a hablar mucho hacia este lado que es mi, Sebastián es mi clicker. Entonces, empecemos con qué significa empatía dentro de la innovación y voy a empezar a citar diferentes personas. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Hasta el fondo? Vale. Ah, devuélvete, por favor. Diferentes personas y cómo citan la empatía relacionándola con la innovación. La innovación empieza con la empatía. O sea, parece que es súper interesante y súper importante. Empatía es la base del diseño y la innovación. Sin la comprensión de lo que los demás ven, sienten y experimentan, el diseño es una tarea inútil. Esto dice Tim Brown, que es el CEO de Ideal. Entonces, si se dan cuenta, pasa, por favor, otra. La empatía está presente en todo lo que tenga que ver con innovación, pero nunca nadie nos dice que es empatía, ¿no? Es como esta palabra que está súper prostituida, como innovación también, que todo el mundo usa, ponen en la hoja de vida, se ve súper chévere, pero nadie sabe qué es. Y eso se convirtió en mi proyecto de maestría. Fue como, ok, si vamos a trabajar desde el diseño y es un principio tan importante para la innovación, pues vamos a tener que empezar por entender qué significa. Les quiero compartir cómo dividí primero mi proyecto académico y eso cómo se convirtió en lo que estamos viendo hoy y pues cómo lo convertí en algo accionable. Yo me hice estas preguntas, ¿qué es empatía para diseño y para innovación? Entonces, si es tan importante, ¿cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Será que se puede entrenar? Uno nace con eso y el que no nació con eso de malas, dedíquese a otra cosa y lo podré entrenar como una habilidad profesional. ¿Y será que incrementar la empatía en el proceso creativo realmente sí impacta el producto y al final la innovación? Después de eso, y pues porque no tenemos tanto tiempo, hoy vamos a ver estos tres primeros. Y es, ¿qué es la empatía? ¿Cómo funciona y para qué sirve? Y al final vamos a tener, les voy a dar unas recomendaciones accionables porque este trabajo lo hice hace 10 años. Y eso significa que después de la investigación ya he tenido tiempo de darme cuenta lo que funciona, lo que no funciona, lo que falla y cómo se puede esto poner al servicio de las industrias desde la consultoría. Yo trabajé 20 años en consultoría y ahora trabajando en industria, ¿esto cómo se hace posible realmente para hacer productos y experiencias innovadoras? Sí. Entonces voy a empezar contándoles cómo llegué hasta acá y un caso, uy, está cortada la imagen. Gracias. Cuando yo estaba haciendo mi maestría, también estaba trabajando con el Hospital de Niños de Cincinnati en un proyecto con médicos en donde nos pidieron diseñar una ayuda en la toma de decisiones para la vacuna del virus del papiloma humano. No sé si ustedes saben, pero el virus del papiloma humano es el responsable o se le ha responsabilizado por, es una enfermedad de transmisión sexual, empezando por ahí, tiene cuatro virus que son prevalentes muy importantes, dos de los cuales causan verrugas genitales y los otros dos se asocian con el cáncer cervical. Entonces, pues es una vacuna que por lo menos en Estados Unidos estaba recomendada para niñas de 9 a 12 años. Pero ojo lo que estamos diciendo, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual y niñas de 9 a 12 años. Entonces, pues por ahí ya, para que lo tengan presente ahorita es la historia. Les presento a Maya. Maya tiene 13 años y cuando yo llegué al proyecto a trabajar, lo primero que hicimos fue hacer una reunión con los doctores que se reunían con esas mamás, esas familias, las mamás y las niñas, para explicarles qué era el virus del papiloma humano y cuáles eran las opciones para tratar el virus. Y ellos nos dijeron, miren, las adolescentes, como Maya, y por eso ponemos el ejemplo de Maya, se sienten intimidadas y cada vez que vienen acá por nosotros o con nosotros no hablan absolutamente nada. Entonces, se sienten súper intimidadas con los doctores, cuando les damos la información las mamás ponen cara de terror y las niñas se quieren meter debajo de la mesa, ellas no quieren hablar. Terrible. Entonces, lo que pasó fue que, siguiente por favor, nosotros empezamos asumiendo y aceptando pues lo que los doctores nos dijeron, ellos llevan dos años o tres años trabajando con adolescentes y mamás, digamos que los conceptos que nos entregaron o el diagnóstico es que las niñas están creciendo, es un momento difícil, nada que no sepamos, 13 años, momento complicado, a los adolescentes realmente no les importa nada y todo les da oso, absolutamente todo les da oso. Entonces, ¿ahí qué pasó? Entendimos la información que nos estaban dando los médicos, pero estaba un poco estereotipada. Entonces, como estaba un poco estereotipada, porque eso es como se comportan todos los adolescentes, lo que hicimos nosotros fue ir a observar a la clínica y lo complementamos con un trabajo que era información filtrada, interpretada, digamos de fuentes secundarias, hicimos una investigación secundaria y lo que hicimos fue preguntarle a más personas de la clínica cómo se comportaban estos adolescentes. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que ustedes se vuelvan a sus 13 años. Para algunos de nosotros son más años para otros, para otros de ustedes no tantos. Si quieren, cierren los ojos. Quiero que se acuerden lo que significaba tener 13 años. Quiero que se acuerden que uno no se sentía ni grande ni chiquito. Que para los papás uno era grande para las cosas hartas, hacer los oficios de la casa, cuidar a los hermanos, ahí sí es súper responsable. Pero era chiquito para las cosas chéveres. Salir de fiesta, tener amigos, estar solo en la casa. Eso sí, uno estaba chiquito. Ahora piensen lo siguiente. Están en un consultorio en donde hay una persona que está poniendo su nombre, la palabra enfermedad sexual y la palabra cáncer en la misma frase y en ese orden. Y ustedes tienen, en ese momento de los 13 años, que ni son grandes ni son chiquitos, una relación totalmente disonante con sus papás. No hablan con ellos, no les cuentan sus cosas, no les cuentan que ya no solamente se cogieron de la mano con el amigo con el que siempre los ven, sino de pronto en un juego por ahí ya tuvieron algún acercamiento sexual. Tampoco les cuentan lo que les preocupa ni lo que les gusta. El tiempo pasa de una manera diferente. Volvamos a ese consultorio, imagínense ustedes sintiendo todo ese oso, vergüenza, angustia y ganas de que su mamá no sepa que ustedes sí tuvieron ya un encuentro sexual, pero ahora resulta que hay un médico que dice que ustedes se pueden morir de cáncer. ¿Qué sienten? ¿Será que se sienten intimidadas por los doctores? Pues realmente no. Lo que descubrimos es que se sentían expuestas frente a sus mamás y que sí querían hacer preguntas. Ya tuve relaciones sexuales, pero mi mamá no sabe. Tengo muchas dudas, pero nunca delante de mi mamá. ¿Qué pasó para nosotros en el proyecto? En lugar de basarnos en todos estos estereotipos, la información filtrada que nos daban otras personas, las observaciones desde el punto de vista clínico, lo que hicimos fue que nos conectamos desde nuestra propia experiencia. Yo me acuerdo cuando tenía esa edad y sentía miedo, que fue el ejercicio un poco que acabamos de hacer, de ser descubierta por mi mamá. Hice algo que en ese momento yo estaba descubriendo, es parte de la adolescencia, pero cuando lo ponen en términos de me voy a morir, tienes una enfermedad de transmisión sexual y si no te vacunas o haces algo, en este momento que estoy con tu mamá, pregúntame, pues entro en pánico. Yo no estoy intimidada. Yo quiero que mi mamá se vaya para poder preguntarle al médico cómo hago para no morirme. Y si lo que yo tuve fue realmente una relación sexual, porque de pronto la gente ni siquiera sabe, o las niñas ni siquiera sabían. Tenían muchas dudas, pero nunca adelante de la mamá. ¿Y qué terminó pasando con el proyecto? Le dimos una vuelta totalmente y la forma como averiguamos cuáles eran las dudas y las incertidumbres de estas familias fue separándolas. Las mamás tenían mucha angustia únicamente de poner la palabra sexo y el nombre de su hija en la misma frase. Y las hijas también, pero por razones radicalmente diferentes. La mamá porque no querían aceptar que sus hijas estaban creciendo y que podían estar expuestas a eso. Y las hijas porque ya lo estaban y no querían aceptar delante de su mamá que tenían dudas. Al separar los dos grupos lo que finalmente terminamos fue diseñando una ayuda audiovisual que uno ayudara a las familias a hablar del tema, porque lo primero era que había que hablar sobre sexualidad en esa etapa de la vida. Y lo segundo, saber cuál era la opción que más se ajustaba a ellos como familia. Pues que llegamos a esto. Este fue mi gran descubrimiento en la maestría. Cuando yo realmente empecé el proyecto diseñando información, porque el proyecto fue un diseño de información y me di cuenta que la raíz de todo esto había sido la conexión que yo había logrado con las pacientes, que fue la empatía. Entonces empecé a investigar un poco sobre empatía. ¿Cuáles son los tres principios de la empatía? Tres cosas que descubrí a través de la investigación en diferentes áreas y disciplinas. Entonces el primero, la empatía tiene unos límites y es más grande que la compasión y la simpatía. Muchas veces si ustedes leen y a través de diferentes disciplinas y en la literatura, dice que hay que ser compasivo y empático, no es lo mismo. O por lo menos desde la definición, no es lo mismo. La compasión tiende más hacia la lástima y es pasivo, es un sentimiento pasivo. Y normalmente tiene que ver con sentimientos más negativos. La simpatía tiene que ver cuando yo siento angustia o tristeza por lo que le está pasando al otro. Pero no necesariamente porque eso tenga que ver conmigo, sino porque me da angustia por el otro. La empatía es mucho más grande porque incluye no solo sentimientos negativos, sino también sentimientos positivos. No implica estar de acuerdo, es decir, yo puedo entender lo que el otro siente y por lo que el otro está pasando y experimentando, pero no necesariamente tengo que estar de acuerdo con la forma como el otro resuelve el problema. Eso no significa que yo no pueda ser empático, son dos cosas distintas. Yo puedo sentir empatía por la situación, no necesariamente estar de acuerdo con la reacción del otro. Y hay unos límites hacia atrás y hacia adelante. La empatía está justo en la mitad entre la apatía, cuando uno le dice no seas tan antipático, es que no te importa nada. Y ahora vamos a cuáles son los requisitos para la empatía. La apatía y el altruismo patológico. Y eso le pasa mucho a las personas que se involucran tanto en los problemas de los demás que ya no saben cuándo empieza el problema del otro y el problema de ellos mismos. Eso se llama desde la psicología y la antropología el altruismo patológico. Yo me pierdo en los problemas de los otros o en la situación del otro y no entiendo dónde está el límite. Entonces yo ya no siento empatía, yo lo que siento es un relajo de emociones que ya no puedo ayudar ni me puedo disociar. Lo segundo, la empatía es una habilidad social que evoluciona desde la niñez y se relaciona con la capacidad de reconocer a los demás diferentes a nosotros. Y aquí tengo este dibujo que es de un video muy interesante, lo encuentran en YouTube en donde explican el concepto de empatía. Y es que cuando nosotros somos niños, cuando los niños nacen, digamos que la primera ruptura que tiene con sus padres es cuando entiende que ellos no son sus papás y que sus papás tienen derecho, o más que tienen derecho es que son entidades distintas. Tienen sueño en un momento distinto, tienen hambre en un momento distinto, les duele algo en un momento que a ellos no les duele. Cuando los niños se identifican como entidades independientes, esto pasa entre los ocho meses y el año, más o menos, o sea, es lento. En ese momento se empieza a desarrollar la empatía como una habilidad biológica. ¿Qué pasa? Cuando ellos ven que a otra persona, y por eso este dibujo me gusta mucho, le pasa algo, así al niño no le esté pasando, él empieza a decir, uy, en su cabeza, ¿no? Bueno, pisar un juguete duele, porque yo ya lo pisé. Eso se llama el archivo emocional y de las experiencias. Uno lo empieza a generar y a acumular a medida que va viviendo y va teniendo un poquito de memoria. Ahora, este archivo emocional no es algo que uno diga, mmm, pisar un carro, lo voy a archivar por P de pisar un carro, porque esto me va a doler. No, se va archivando dentro de las emociones y las sensaciones físicas, pero yo puedo darme cuenta que al otro le está doliendo algo que yo he experimentado antes. Y eso es lo que expresa esta imagen. Cuando yo me doy cuenta que soy una persona diferente al otro, puedo entender que cuando algo le pasa al otro, que duele o le emociona, yo puedo sentir casi como si fuera mi dolor o mi emoción, porque he sentido cosas parecidas. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar esta habilidad social a partir del año, ¿qué requiere? Pues tiempo. Porque si les estoy diciendo que eso es desde el año, imagínense cómo en la vida yo voy construyendo ese archivo emocional y de experiencias. Requiere tiempo, requiere escuchar, requiere curiosidad y observación y no juzgar. Cuando nosotros juzgamos, nos cerramos la puerta a prender sobre los demás y nos quedamos con nuestra propia verdad. Y de esto vamos a hablar también más adelante. Lo tercero es que la empatía es una habilidad que todos podemos desarrollar. Yay. Eso es una súper buena noticia. Significa que el que no nace empático, o sea, no es que nazcamos todos empáticos, pero sí hay unas condiciones que deben venir predeterminadas. Esto es como software y hardware. Entonces, vamos a hablar del hardware. La máquina debe venir predeterminada, es decir, el sistema biológico debe venir predeterminado con unas conexiones específicas que deben estar funcionando para que la empatía se desarrolle. Vamos a hablar de dos sistemas. Entonces, dentro de la parte biológica están las neuronas espejo. Las neuronas espejo son estas encargadas de imitar o reflejar las acciones de los otros. Es a través de estas neuronas que aprendemos a hablar, que aprendemos a caminar y casi que aprendemos a comportarnos socialmente, porque es a través de la imitación de nuestros padres que nosotros aprendemos a pertenecer a un grupo. ¿Ustedes vieron alguna vez el libro de la selva? ¿Se acuerdan que Mowgli se comportaba como un lobo? Porque eso era sus neuronas espejo o como un oso. Imitaban a lo que estaba a su alrededor y su contexto. Las neuronas espejos le dijeron, para sobrevivir tú eres un oso o tú eres un lobo. Ayer vi una escena de esa película que él decía, me encanta ser un oso, sentado sobre un oso. Eso es lo que hicieron sus neuronas espejo, le enseñaron a sobrevivir. En nuestro contexto, lo que hacen las neuronas espejo es lo mismo que hizo el niño y es esta imagen que está acá. Cuando yo veo que a alguien le está caminando una araña por encima, a mí no me está caminando, pero yo puedo sentir casi que las patas de la araña en mi brazo y siento esa angustia, pero no me está caminando a mí. Y eso es lo que el cine juega con ese tipo de emociones, con nuestras neuronas espejo. O las usa, a favor más bien. Y es lo que pasa con los niños. No sé si se han dado cuenta que donde hay un bebé que empieza a llorar, los otros están perfectos, todos están jugando, divinos, felices. Uno empieza a llorar y esto se desencadena automáticamente. ¿Qué pasa? El cerebro del niño dice, uy, llanto, igual peligro, hay que llorar. Llora uno, lloran dos, lloran tres, se fue. Hasta ahí llegamos. Eso es gracias o por culpa de las neuronas espejo. La siguiente parte que debe estar bien conectada en nuestro sistema biológico es el sistema límbico. El sistema límbico es el que nos permite tener un aprendizaje emocional y poder interpretar gestos y lenguajes no verbales. Nos ayuda a saber qué está pasando con los otros. Y aquí vuelvo a otra referencia de la televisión. ¿Vieron The Big Bang Theory? ¿Alguien la vio acá o la conocen? El protagonista, que es Sheldon, tiene un grado de Asperger. Ese grado de Asperger, ¿qué pasa con ese grado de Asperger? Que no le permite al sistema límbico entender el lenguaje no verbal. Entonces, él no sabe cuándo la gente se está burlando de él. Él no sabe cuándo la gente está hablando en serio. Él no sabe cuándo la gente está molesta. Eso es lo que hace el sistema límbico. Ese grado de Asperger o esas afecciones biológicas, hacen que sea mucho más difícil porque hay que aprender a leer. Es como si fuera leer un lenguaje que yo no entiendo. Es como leer un idioma que no puedo entender, no tiene lógica. Para esas personas no es imposible, pero es mucho más difícil. Pero en términos generales, si estos dos sistemas biológicos están bien conectados, el hardware, check. Estamos bien. Entonces, por ahí empezamos bien. ¿Bien? ¿Qué es lo segundo que necesitamos? El componente social. El componente social está compuesto por los microcírculos y las macrocomunidades. ¿Esto qué significa? Que como crecemos, somos seres sociales. Cuando crecemos dentro de una comunidad y un grupo social, aprendemos a pertenecer. Aprendemos a través de las neuronas espejo cuáles son los comportamientos que nos ayudan a sobrevivir en esa comunidad, cuáles son los adecuados, qué es lo que nos permite avanzar y qué es lo que nos detiene. Nos permite sentir que pertenecemos. Esta parte social sigue enriqueciendo nuestro archivo emocional. Ese archivo personal emocional nos da un sentido de pertenencia y nos dice cuándo estamos adentro y cuándo estamos afuera. Eso también lo tenemos. Check. Ahora, no todo el mundo tiene la misma exposición. Las personas que pertenecen a minorías, han sido expuestas a diferentes problemas sociales o han sido excluidas, normalmente son más empáticos con los otros porque tienen su archivo emocional mucho más nutrido. Desafortunadamente y no necesariamente por condiciones positivas, han experimentado lo que es ser el otro, lo que es estar afuera. Y entienden cómo se puede ayudar a incluir. ¿Qué hubieran querido ellos que hicieran por ellos? Su archivo emocional es mucho más grande. Ahora, no necesariamente lo usan mejor, ¿no? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Que hayan sido excluidos puede ser que también tengan resentimiento, esa es la forma como reaccionan, pero su archivo emocional está mucho más nutrido. Las personas que han estado, pues, como normalmente llamamos, están en una burbuja, en un grupo social siempre muy cerrado y no tienen exposición a diferentes situaciones o circunstancias, tienen un archivo emocional un poco más pequeño porque siempre está más controlado. No significa tampoco que no lo puedan desarrollar más. Significa que se puede ampliar este archivo y el sentido de pertenencia conociendo nueva gente y exponiéndose a nuevas experiencias, porque es la única forma de aprender. Y lo último es que entendimos que es entrenable, de hecho ya hay muchas disciplinas que lo hacen. Las áreas de la salud tienen, no sé si aquí hay médicos, enfermeras, ¿no? Ok. Como yo estaba trabajando con médicos, en ese momento trabajé dos años con ellos, ellos tienen una cátedra que se llama empatía al paciente. Y eso es como, por favor no le digas mal a la familia que se le murió del familiar. Esa es la forma como les enseñan empatía. Pero esto va mucho más allá. De hecho, este proyecto lo trabajé con la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati, un poco para poder darle la vuelta a lo que significa empatía. Y cómo eso se puede reflejar en las diferentes áreas, pero son conscientes que es súper importante conectarse con los demás. Desde la psicología, la sociología, las artes escénicas, con toda, pero no se dan cuenta porque se tienen que movilizar casi que a otra persona. Y tienen que volverse a salir para poder saber en qué momento termina la realidad del personaje y empieza de nuevo la de ellos mismos. Y definitivamente en diseño. Desde los entrenamientos, y yo que estuve 10 años en la academia, la idea es poder ayudarles a los diseñadores a entender que para poder diseñar mejor hay que saber entrar y salir de la realidad de los demás. Bueno, pero hasta este momento muy bonito, sabemos los principios, pero todavía no sabemos qué es. Entonces ya sabemos qué no es, ya sabemos más o menos que tenemos un sistema biológico que nos puede ayudar y que no es grave, se puede entrenar. Ahora definamos qué es. Entonces me fui al diccionario que es lo primero que hago y el diccionario define empatía como la habilidad de reconocer, entender y compartir los sentimientos de los otros. De hecho la psicología comparte esta definición, mucho. Todo tiene que ver con los sentimientos. Después me fui a diferentes disciplinas, psicología, psicología social, psiquiatría, enfermería, bueno, todas las que ven por ahí arriba. Y aquí cambiaron algunas cositas y se complementaron con otras. Y es que es la habilidad de entrar y salir del punto de vista del otro. Eso ya es otra cosa, ¿no? No es la vida del otro, es el punto de vista del otro. De reconocer, entender y compartir sus sentimientos sin perder mi perspectiva propia. Y era lo que yo les decía de cuando yo me pierdo en los problemas de los demás, a mí no se me puede olvidar que yo soy diferente al otro. Eso lo aprendimos desde el año, no se nos puede olvidar. Sin perder la perspectiva propia y respondiendo con un adecuado comportamiento. Pero como este trabajo era para diseño, era para mi maestría en diseño, y es para saber si yo puedo producir algo con respecto a innovación, entonces yo le hice un 3 de ajuste con lo que decía toda la literatura de diseño. Y es que yo no respondo con el adecuado comportamiento, sino producto de diseño. Y vamos a entender producto de diseño no como una cosa, puede ser una cosa, un producto, servicio, experiencia o modelo de negocio. Para que de aquí en adelante cuando yo hable de producto, entendamos que pueden ser tangibles o intangibles. Entonces mi propia definición fue esa. Dije, ve, este mix and match me suena. Es la habilidad de entrar y salir del punto de vista del otro a través de reconocer, entender y compartir sus sentimientos. No pierdo mi perspectiva y respondo con algo. ¿Cómo se comporta eso cuando yo ya empiezo, ya después de que la armé, entonces volví a desarmarla? Y es cómo se comporta eso en la realidad, cómo lo vuelvo accionable. Y lo dividí en cuatro componentes. Tenemos un componente cognitivo que lo armo de manera consciente, lo tengo de manera consciente. Tengo que reconocer y entender al otro. Eso significa que tengo que querer ver al otro. Lo segundo es compartir sus sentimientos. Pero para compartir sus sentimientos, yo tengo que poner a disposición mi archivo emocional. Y tengo que ser vulnerable. Tengo que aceptar lo que siento, lo que pienso y lo que he experimentado. Pero no puedo perder mi perspectiva. Porque si pierdo mi perspectiva, hasta ahí llegamos. Perdimos el juego. No sé dónde empezó tu problema, el mío, de quién es, quién resuelve, ni idea. Y la respuesta es, ¿ahora qué voy a hacer con esto? ¿O qué necesita la otra persona que yo haga con eso? ¿Cómo funciona ese sistema entonces? Entonces, lo primero es que tengo que querer. Esto es súper importante y parece muy tonto, pero es la verdad. Tengo que tener la motivación y tengo que tener la voluntad de conectarme con el otro. Y no solamente hacer la tarea. Y de nuevo vuelvo a la academia. Vi muchos estudiantes que les decíamos, ¿no? Vayan a hacer observación. Se sentaron en una esquina a ver el celular. Estaban observando a la gente, ¿no? No sé cómo a través del celular. Y hacían un check. Sí, caminaron, pasaron 52 personas. No se miraron. Pues claro, no sabes. No sabes cuántos se cayeron, cuántos se tropezaron. O sea, hay que tener la voluntad realmente de conectar. Hay que tener valentía porque yo tengo que abrir mi archivo emocional para poder conectarme con lo que está pasando. Y hay que reconocer al otro, diferente a mí. Es decir, cuando uno diseña para los demás, no diseña para los amigos. Diseña para la gente que no conoce. Ahora sí viene el sistema. Cuando yo entro y hago la conexión, aquí están todos los componentes que en la definición les conté. Entonces, está el horizonte, que es lo blanco, que son mis experiencias. Es mi archivo emocional. Ese es el escenario. Tengo un componente afectivo desde el cual yo me puedo conectar con lo que está pasando. Pero tengo un componente cognitivo que dice, eso que le está pasando a los otros lo reconozco, lo entiendo y lo conecto con algo que me pasó a mí. Que no necesariamente tiene que ser lo mismo. Si un hombre está tratando de entender lo que significa tener un cólico en una mujer, jamás va a poder entenderlo desde la misma condición, pero probablemente un buen dolor de muela y un dolor de barriga le puede decir más o menos cómo es la cosa. Y que duele mucho. Porque yo veo que le duele mucho al otro. Cuando yo tengo todo esto, ¿qué hago? Necesito en la parte afectiva regulación emocional. Ojo, acuérdense que el problema es del otro, ¿no? No es de ustedes, por favor, no se tiren al drama absoluto. Es del otro, no es de ustedes. Grave, sí, puede ser. O puede ser también alegre. Esto nos pasaba con los proyectos de salud. Cuando yo estoy tratando, cuando yo era consultora y hablábamos de los proyectos de salud y teníamos que hablar con pacientes terminales, la conexión emocional con los cuidadores, incluso con los pacientes, era muy fuerte. Pero si yo no tengo regulación emocional, se diluyó mi horizonte. Yo ya no me puedo conectar desde un lugar que los pueda ayudar. Tengo que ser honesto y tengo que apagar los juicios. Porque si no apago los juicios, no escucho al otro. Me escucho a mí. Y quiero interpretar la verdad del otro a través de mis juicios. El componente cognitivo es tener apertura, flexibilidad mental. Y cuando no puedo estar expuesto a la situación, esto es una buena herramienta a través de los juegos de roles. Ahora más adelante les voy a dar un set de herramientas que pueden usar en cada una de las etapas del proceso de innovación. Finalmente dijimos que el último componente es que yo no puedo perder mi perspectiva y tengo que reconocer al otro y la forma de hacerlo es desconectándome. En algún punto me tengo que desconectar. Tengo que salir de esa conexión. Me tengo que separar. Tengo que acordarme de dónde está la diferencia entre el otro y entre el yo y el otro. Y cuáles fueron mis aprendizajes ya desde la calma. Y al final pues tengo la respuesta. ¿Qué voy a devolver? ¿Qué aprendí? ¿Qué voy a devolver? ¿Cómo puedo ayudar? Listo. ¿Cómo funciona la empatía? Ahora sí en un proceso de diseño. Vamos a hablar, así nos vamos de teoría a más teoría. A teoría de diseño. Esto, ¿cómo funciona en un proceso creativo? No sé si todos conocen este esquema. Este es el doble diamante del Design Council. Ellos definen que el proceso de diseño tiene cuatro etapas. Y aunque el diseño no se vive así tal cual y no es de manera lineal, sirve muy bien para explicar cómo funciona este proceso. O este, digamos que este mecanismo. Yo ubiqué este proceso que acabamos de ver. Motivación, entrar, salir, responder dentro de la primera etapa del diamante. Entonces, si quieres, sigue. En la primera etapa que es descubrir, yo necesito querer conectarme y poner al servicio de esa conexión el sistema de la empatía. Y me tengo que hacer estas preguntas. ¿Quiénes son estas personas con las que estoy hablando? ¿Cómo viven? ¿Cómo lidian con la situación que quiero resolver? Para ellos, ¿cómo entienden el problema? Nos hemos dado cuenta muchas veces que lo que para mí es un gran problema, para la gente no. O el problema que ellos definen es distinto. Y si yo no pregunto, pues me quedo con mis hipótesis. ¿Qué necesitan, qué quieren, desean y valoran más? ¿Qué es lo que les importa? De nuevo, muchas veces para nosotros lo más importante, por ejemplo, es la velocidad. Y para la gente es la experiencia, que no tiene que ver con velocidad. Y yo estoy resolviendo entonces mi problema, no el de ellos. Cuando yo hago las preguntas adecuadas, me ubico en el proyecto y en el problema adecuado. Resuelvo las preguntas adecuadas. ¿Cuáles son sus principales barreras? ¿Qué los detiene? Aquí es donde yo hago toda la conexión. ¿Por qué? Porque aquí usamos todas estas herramientas de observación, entrevistas. Aquí yo pregunto. Boca cerrada, oídos muy abiertos. Pregunto, observo, recojo información, apago mis juicios, se quedaron en la casa, chao. Cuando yo me desconecto y salgo, ¿qué hago? Definir. ¿Qué es lo que más le agrega valor a toda la gente que está incluida en el proceso que yo voy a diseñar? A esos los llamamos los stakeholders. No son solo los usuarios, sino todas las personas que van a estar involucradas en el proyecto que yo estoy desarrollando. ¿Qué es lo que más les agrega valor? ¿Cómo transformo estas barreras en oportunidades? ¿Cuáles son las barreras que yo puedo retirar? ¿Cuáles son las barreras que son inamovibles y cómo las convierto? ¿Cómo me diferencio generando un impacto positivo? Eso es súper importante. No es solamente integrar algo a la vida de los demás, sino es, pues obviamente ese es mi postulado, es generar un impacto positivo en la vida de los demás, ¿no? ¿Cómo preservo lo que más le importa a la gente? Muchos de los productos, entendiendo producto como servicio, experiencia, bla, 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 todo lo que ya hablamos, se integran en la vida de las personas solamente como una, generando o creando una necesidad de consumo innecesaria, pero realmente no es nada que les importe. No resuelve nada importante y más bien puede generar otro tipo de necesidades que pueden quitarles paz mental, como las redes sociales. Bonitas para unas cosas, no tan chéveres para otras. ¿Listo? Listo, pero fíjense que aquí de nuevo me vuelvo a conectar, porque aquí yo ya tengo conclusiones y yo ya tengo hipótesis de cómo lo puedo solucionar. Cuando paso a la etapa de desarrollar, vuelvo a activar mi ciclo de empatía, pero ya desde un punto de vista diferente. Yo ya tengo claro qué sí, qué no, qué voy a resolver, qué barreras voy a liberar. Y empiezo a desarrollar. ¿Cómo transformo conclusiones en beneficios y características y cómo se ve? ¿Estoy mejorando la vida de las personas? Aquí ya no estoy diciendo cómo las mejoro, sino con la respuesta que yo estoy dando, ¿será que sí lo estoy mejorando o no? ¿Estoy realmente resolviendo un problema que existe? ¿La solución es relevante? ¿Sí estoy priorizando bien? Y vuelvo a activar el ciclo. Yo vuelvo a hablar con la gente. Ya no vengo a preguntarte si esto te preocupa o te importa. Vengo a preguntarte si esto que te traje, realmente lo puedes integrar dentro de tu vida. Te agrega valor y cuida lo que te importa. Entonces vuelvo a activar el ciclo de la empatía, pero ya a través de la solución. Cuando yo entrego, pues las preguntas es, ¿será que sí estoy entregando valor real, acorde con lo que las personas necesitan? ¿Sí liberé barreras? ¿Cómo cuento una historia que tenga sentido para todas las personas? Entonces, ¿esto cómo lo hago? Estas son las herramientas muy pocas de miles que hay. Esto lo pueden encontrar en internet, pero quiero dar unos ejemplos de lo que puede funcionar para cada una de las etapas. En descubrir, lo que les decía, es ir a observar. Yo estoy callado y yo observo, escucho, solo pregunto. Hacer buenas preguntas me da buenas respuestas para poder enfocarme hacia lo que es importante. Entrevistas a profundidad, técnicas contextuales, observación, shadow, wind diarios, foros. Bueno, cuando lo voy a definir, que es cuando estoy analizando toda esa información, podemos usar técnicas como los cinco porqués, el laddering, análisis cruzado, hallazgos, insights. Puedo meter análisis cuantitativos, cuáles son las implicaciones, oportunidades, en fin. Cuando voy a desarrollar, esta primera palabra es muy importante, co-creación. La co-creación no es con los amigos de mi oficina. La co-creación es con mis clientes. La co-creación es con la gente a la que yo le voy a entregar el producto. Hacer prototipados de baja, media y alta resolución. No se necesita hacer un prototipo de dos millones de dólares para poder salir al mercado. Si el prototipo costó dos millones de dólares para el primer testeo, mal. Todo mal, porque les va a doler un montón cuando el usuario les diga, odio esta solución. Lo pueden hacer en post-its, más barato. Botan el post-it a la caneca, hacen el siguiente prototipo y dolió menos. Se demoraron menos, dolió menos y pudieron integrar más rápido. Pueden hacer juego de roles. Que era lo que yo les decía, cuando no tenemos la posibilidad de tener exposición hacia la situación real, yo puedo simular la situación real. Obviamente hay que simular las condiciones y les voy a dar un ejemplo muy rápido. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, bien. Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Uno de los proyectos a los que yo ayudé, que no fue mi proyecto principal, era ayudar a los inmigrantes a llegar a urgencias en un estado como Ohio, en donde nadie habla español. Eran inmigrantes latinos, con su bebé con 41 grados de fiebre. El bebé no habla, solo llora. Está muy enfermo. Si es que ya llora, a veces está ya con, con, ¿cómo se llama? Cuando tienen como una epilepsia que les da, con, convulsiones, gracias. Ya están convulsionando la fiebre. La mamá está en un estado de angustia que si supiera tres palabras de inglés, se fue con la angustia que tienen. Y el médico trata de ayudar, pero no habla español. Cuando nosotros estábamos tratando de ayudar a ese proyecto, porque era otro proyecto de grado, ¿cómo hacíamos para desarrollar ayudas, para poder comunicarse entre ellos dos? Lo que hicimos, no podíamos ir a la clínica, claramente. Era una situación de altísimo estrés, pero tuvimos que simular la situación. Para poder simular la situación, hicimos un juego de roles en donde retiramos el idioma, que era la barrera más importante. Nadie podía hablar ningún idioma. El médico y el paciente tenían que decir bla, 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 bla. A partir de eso y de la angustia que se generó de parte y parte, el equipo de diseño partió de un punto de vista distinto y es, tengo tanta frustración de que no me están entendiendo el médico y la mamá, tengo tanta frustración de que mi hijo se me puede, está convulsionando, o sea, ¿qué hago? Y nadie me está pudiendo atender que a partir de eso pudieron desarrollar una herramienta de ayuda. Nunca pudimos estar expuestos a la situación, pues no era permitido, pero a través del juego de roles sí pudimos simular los momentos más críticos y de tensión. Entonces, sí se puede. No es que si yo no puedo estar en contacto no se puede, sí se puede. Es un poquito más difícil, pero sí se puede. Finalmente, entonces cuando estoy desarrollando, hago estos prototipados, los juegos de roles, validaciones, iteraciones de concepto o funciones, muy importante ahí incluir a las personas en esta etapa, no a sus amigos, a las personas. Y entregar es como cuento una historia que tenga sentido, no solamente ponerlo en el mercado. Y aquí creo que Sasu, uy, listo, Sasu o empresas como Sasu juegan un papel muy importante, y entonces es como cuento una historia, como cuento una historia con sentido, porque yo puedo tener el mejor producto del mundo, pero si no lo sé comunicar se murió entre el cajón. Entonces, ¿por qué la empatía es importante? Tres, digamos que tres puntos fundamentales. Lo primero, porque cambia la percepción de la situación, cualquiera que sea la situación, a través de compartir mis experiencias también y entender lo que importa al otro, no solo lo que me importa a mí, como negocio, como persona, como diseñador, sin asumir o caer en estereotipos, sino a través de la conexión. Para poder ser empático hay que ser vulnerable. Si no están dispuestos a hacer eso, usen otra cosa, porque por ahí no fue. Lo segundo, esta es una cita de 1997, que para mí sigue siendo supremamente vigente, y es, impulsa la innovación más allá de producir lo mismo, solo que, mejor, al entender las necesidades no verbalizadas de las personas. Acuérdense que a veces cuando le preguntamos a la gente qué es lo que quiere, la gente contesta desde dos lugares. Uno, desde lo que conoce, o dos, desde lo que es políticamente correcto. Y lo tercero, esto es muy, muy importante, creo que se conecta un poco con las charlas que vamos a tener después, y es que promueve el desarrollo de soluciones relevantes, diferenciadas y sostenibles. ¿Por qué? Porque ser empático no significa ser empático con mi cliente, ese es el segundo paso. Lo primero es ser empático con la gente con la que yo trabajo. No se puede construir una cultura, o no se puede construir una empresa exitosa, y después nos compartirán. Si yo no cuido a la gente con la que trabajo, la primera conexión empática que yo tengo que hacer es con mi núcleo de trabajo. Yo solo puedo entregar el reflejo de lo que vivo al interior de mi empresa. Si mi empresa es un relajo, mi producto es un relajo. Los clientes no saben cómo. Esos son esos productos que la gente dice, sí, me funciona, el servicio al cliente, ¡eh! El servicio postventa está chistoso, comprarlo fue rarito, o fue fácil comprar, pagar fue difícil. Cada uno trabaja por su lado, es el reflejo de lo que pasa al interior. Una experiencia fluida, es el reflejo de procesos fluidos al interior. La gente contenta, trabaja. Al interior de la organización, forma de culturas de respeto y cuidado, y fortalece el sentido de pertenencia, que aumenta el archivo emocional y la productividad. Entonces, ¿por dónde empezamos hoy? Lo primero, hay que ser un buen escucha y hacer preguntas abiertas. No hagan preguntas cerradas. Si ustedes quieren preguntas de sí o no, hagan una encuesta. No hable, es más, en su vida personal. A menos que sea como, ¿quieres carne? Sí. O no. Pero cosas más importantes, hagan preguntas abiertas. No preguntas de sí o no. No busquemos justificar la solución que tenemos en la cabeza a través de ir a preguntarle a la gente afuera. ¿Cierto que te gusta el rojo? Tú tienes una cara que te gusta el rojo impresionante. Claro, porque ya tengo 52 millones de unidades en rojo. Y yo quiero que tú me digas que te gusta el rojo. Tú, 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 tú. Para ir a decir, toda esta gente dijo que le gustaba el rojo. Pues claro, porque fue lo único que le pregunté. No justifiquemos nuestras soluciones si no vamos a querer entender a profundidad el problema. Por eso hay que hacer estas preguntas con anticipación. Cuando ya me gasté un montón de plata, tiempo, esfuerzo, recursos, de todo. Hagamos preguntas desde la inocencia. No es de asumir que yo lo sé todo, tú no sabes nada, vamos a ver cómo te corcho. Lo que yo quiero es aprender de ti. Pretendiéndonos saber para dejarse sorprender y aprender. Y ahí tenemos que apagar los juicios. De nuevo, creo que es como la quinta vez que lo digo en la presentación. Es que eso es muy importante. Los humanos nos defendemos y sobrevivimos a través de los juicios. Pero no podemos ser empáticos si los tenemos prendidos todo el tiempo. Lo segundo, la empatía depende de las experiencias del observador. Y ya hemos hablado del archivo emocional. Lo primero es reconocer su archivo emocional. Lo tengo grande, lo tengo pequeño. ¿Qué tanto está ahí? Lo quiero poner las preguntas para nosotros mismos. El archivo emocional existe. Sí, todos lo tienen. Es reconocer que lo quiero poner al servicio. Mío y de los demás. Y por último, la empatía se basa en tener voluntad. Poner mis experiencias al servicio. Entender la vivencia de los otros desde un lugar de apertura. Y por sexta vez, sin juicios. Aceptar nuestros propios sesgos. Es un proceso un poquito terapéutico. Es como, tengo estos juicios, tengo estos sesgos. Si esto me cuesta. Y entonces me cuesta entender esto del otro. Aceptar esos sesgos y prejuicios nos permite movernos fuera de ellos. Cuando yo entiendo ese límite y los dibujo y casi que los verbalizo o los tangibilizo mentalmente. Esto suena bien raro. Les pongo nombre. Existen. Tengo este sesgo, tengo este juicio. Ya me puedo mover fuera de ahí. Ya para cerrar. Entonces, los invito a ser valientes. Y usar esta habilidad que todos tenemos para reconocerse un poco en la realidad de los otros. Y entender este nuevo. Lo voy a poner así. Porque es como hacer conciencia de esto. Punto de partida para sus próximos procesos creativos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.